Hola a todos, soy DonPJC y esto es Never Alone Y estamos aquí en este juego, en este fantástico juego que me gusta bastante Lo que pasa es que muero también bastante, madre mía Creo que lo que me gusta es proporcional a las muertes que muero, ¿no? En fin, continuamos y vamos a ver cómo prosigue esto La chica logró regresar a su aldea El hombre de la ventesca no andaba muy lejos Pues se escuchaban sus pasos Eso me lo acabo de inventar, pero bueno, es cierto Fijaos, el hombre de la ventesca pidió Devuélveme mi azuela Lo que le dijo la chiquilla fue Ah no, la chica golpeó una roca con la azuela Con la azuela Es que vaya nombre, ¿no? ¿Y qué pasó? Para millar el fillo de la hoja ¿En serio? ¿Con una roca? Madre mía, tengo que estar fuerte Y se la lanzó de vuelta al gigante Madre mía, que vacila la chica Se puso tan contento que empezó a reírse Y a cantar Ah, lo mejor el hombre lo que quería era romperla ¿Os imagináis? ¿Quién ha dañado la hoja de mi azuela? Cuando mañana salgas afuera Verás huellas de caribú ¿Qué es un caribú? ¿Se come o algo? La chica pudo ver O sea, la chica pudo ver de nuevo a su familia Yo creía que estaban ya todos muertos Pero bueno Y una lechuga Una lechuga Una lechusa por ahí volando Vale El hombre grande vio como arrojaban su azuela Por la claraboya Lo cual lo llenó de tal alegría Que rompió a reír Mientras decía Pues eso, muy bien Madre mía, increíble, ¿no? Mi cante En fin Nos ha faltado predicción del tiempo Que ya Os lo predigo yo Frío con mucho viento Vale Y nos ha faltado también otro Que lo pillaré Una chica y su nanuk Pues eso Su zorro a lo mejor ¿Eh? ¿Ya hemos terminado? El zorro le dijo a la chica Si alguna vez Necesitas regresar a tu hogar Tan solo hazte buscarme Genial O sea, no sé dónde vas a estar Pero bueno Y acto seguido flotó Por el cielo nocturno ¿Y se largo? Recuerdo que Nasrug Contaba la historia Sí Ojo que somos alguien Que está contando la historia O sea Ojo que somos alguien Que estamos contando La historia De alguien De Nasrug Que no sé quién es Nasrug Ahora mismo Y me diréis Pablo No te has enterado De nada de la historia No hombre Sí Inspirada en Kuk Sa Yuka Mientras hasta ahí Puedo pronunciar eso ¿Eh? En fin Aquí termina el juego La verdad es que Joder Me ha durado un minuto Diez No Yo qué sé cuánto No sé Me lo acabo de inventar Pero me ha durado Pero me ha durado poquísimo Yo creía que iba a durar Un poquito más En fin O sea Me ha durado un poquito Este capítulo me refiero Que donde lo había dejado En el capítulo anterior Parece que esto es la del partner Pero claro Como no tengo partner Pues va a ser que no Así que En fin De todas formas Hablando del partner Es algo que voy a pillar Dentro de poquito En julio creo En junio Por ahí Por esa fecha Creo que voy a pillar el partner Y así también voy a poder Aparte de cobrar Por vídeos Aunque será una miseria Vamos a ver cuánto será Y depende de lo que sea Pues lo tendré o no Y así también podré traer Algunos juegos Que son de pago Que me pide mucha gente Como algunos de zombies Que hay y demás Que bueno Son Cuestan 20 euros Y yo no No tengo dinero para ello O sea Tengo dinero Porque para eso trabajo Pero obviamente No quiero gastarme Un dinero ganado Con mi trabajo Para Después no jugarlo Apenas O enseñarlo Un poquito En plan demo No quiero Por lo tanto Si gano dinero Con youtube Entonces si Pero obviamente No todo el dinero Que gane con youtube Va a ser Obviamente No va a ser todo Para videojuegos Será también Para cosas mías De oh Me quiero comprar Una silla Pues compro una silla Oh quiero comprarme Yo que sé Un móvil nuevo Que no tiene nada Que ver con youtube Pues seguramente También lo haré Yo la verdad Seré muy sincero Con ello Pero tampoco Sinceramente Tampoco sé Si lo haré En julio Lo haré En agosto O a lo mejor Lo hago Cuando cumpla Justamente Cuatro años Que también Será dentro de poco Cuatro años De canal Ojo Bueno De canal No Porque este canal No es mi canal Original Este fue una mudanza Que tuve Etcétera Pero Fuego El primer canal Que fue en 2011 Ya Hace ya Casi cuatro años Porque bueno Todavía no estamos En la fecha De los cuatro años Pero todavía Queda ya poco En fin Espero que os haya gustado Este juego Yo seguramente A ver si puede pasar esto Yo seguramente Lo que intentaré Bueno Lo primero es Irnos al menú principal Porque aquí voy a dar Un poco de crítica Al juego No voy a hacer La crítica de este juego La verdad es que No merece hacerla O por lo menos Para mi no Lo importante Sería esto Relatos culturales Lo cual dije Que lo iba a mostrar Y a eso voy Lo que pasa Es que me faltan dos Por lo tanto Me gustaría Traerlos todos ¿Qué pasa? Que este Que está desbloqueado Que ya os digo yo Lo de la predicción Del tiempo Ya os lo he dicho Yo antes Pero bueno El tema es ¿Cómo puedo pillarlo? ¿Tendría que reiniciar El juego completo? Y esa es la pregunta Supongo que no Ahí está Seleccionar Capítulo Tenemos Primer capítulo Segundo Además Ojo Ojo Porque esto está Muy bien Tenemos Tundra 4 de 4 3 de 3 Además vemos Los títulos Aldea de Nuna 2 de 3 Témpanos flotantes Espíritu de la ballena 3 de 3 Bueno No voy a leer más De lo de 3 de 3 Aldea costera Bosque Lagos del bosque Valle de la tundra Y es aquí Donde me falta El maldito búho Pero ojo Porque estamos En un capítulo solo Por lo tanto Va a ser sencillito No va a ser como El primero de todos Como este Este Que Ese tercer Ese tercer Desbloqueo Ese tercer Búho Perdón Ese tercer Búho Va a estar seguramente Al final Y me tendré que pasar Todo de nuevo O sea Todo este capítulo Que además son cortitos No sé cuánto ha durado En total Pero la verdad es que En serio La historia está bastante bien Y supuestamente Están contando Una historia Supuestamente Obviamente Ficticia Lógicamente Pero es una historia Del pueblo De De esa tribu ¿No? Lo cual está bastante bien Además Como iban contando La historia O sea El idioma Con la que Lo iban contando No era ni inglés Ni español Estaba sustitulado En español Para que se entendiese Pero el idioma Era de De esa aldea ¿No? Era de ese Bueno De esa tribu Así que bueno La verdad es que Bastante bonito Os pondré Supongo que todo Cuando desbloqueé Esa Me pondré a ello Ahora Prácticamente A desbloquearlo Para que Podáis ver Lo que queráis Pues un poco De información Sobre todo Porque yo lo voy a ver Por lo tanto No me va a costar Tampoco mucho trabajo Grabarlo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre El juego La verdad es que Es bastante bonito Incluso Este menú principal Kishima Inichuna Que será el que Lo haya hecho Y ahora En plan Ventisca Cambia los nombres Al título Del juego ¿Lo veis? Never Alone La verdad es que Está fantástico El diseño Está muy Muy interesante Y también También Es muy Diferente A otros juegos Es algo Que no se ha jugado No lo has podido jugar Mucho O sea Si es verdad Que Se puede parecer Un poco A algunos juegos De plataforma Pero está todo Muy Muy cambiado La verdad es que Está bastante chulo Y además Es cooperativo O sea Lo puede jugar Con algún amigo Para que En la misma pantalla Pues controle al zorro O controle a la chiquilla Mientras que tú Controlas al contrario Lo cual Pues está mucho mejor Y sería mucho más divertido Y más Joder Estaría mejor Así que Nada Espero que os haya gustado Como siempre Idiomas Fijaos que tenemos Unos cuantos idiomas Español Español Sudamericano Francés Alemán Italiano Japonés Portugués Ruso Sueco Noruego Y finés Holandés Polaco Danés Coreano Inglés Estadounidense Y español Madre mía O sea El juego este Para hacer dos horas Supuestamente No sé cuánto me ha durado En total Entre que muerto Y todo No sé cuánto me ha durado Pero Joder Este juego está Currado Este juego está Para mi gusto Los detalles y todo Está mejor Que The Order Y eso que supuestamente The Order Oh Ha costado mucho Muchísimo A dobladores De profesionales No sé qué historia Banda sonora increíble Sí, sí, sí Pero luego Los detallitos ¿Qué pasa? Pues que The Order Se queda en pañales Una maldita basura En detallitos Pero bueno En fin Hasta ahí La crítica Prácticamente Que he hecho Por encima Y bueno Deciros que Gracias por acompañarme Intentaré traer Lo antes posible Lo que viene siendo Bueno Lo que os dije De los relatos culturales Y nada más Así que Hasta más ver Adiós ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?